Con el sello característico de calidad de Zona Deportiva, se inauguró el torneo de Fútbol Sala Movistar en Galería Santo Domingo y en Zona Deportiva León. Como es de costumbre, los equipos participantes dejan todo en la cancha, se ve un óptimo nivel de juego y los futbolistas celebran la realización de este tipo de torneos. Sí, la verdad es que es una competencia muy bonita, realmente pues lo que le interesa a uno aquí es ganar, porque el premio pues nos ayuda a todos nosotros y pues aparte de eso pues hacemos lo que nos está gustando, lo que nos divierte, lo que amamos y pues es algo muy bonito realmente. Se les ha visto combinarse muy bien, han tenido la fortuna de marcar goles también. Sí, sí, es que realmente tenemos mucho tiempo jugando juntos y eso pues nos ayuda, aparte que tenemos bastantes individualidades buenas y pues eso es lo que nos ayuda a jugar bonito, por así decirlo, pero realmente pues estamos en falta de contundencia, porque hemos tenido varias ocasiones y pues no las hemos hecho, a ver qué se hace ahorita en el segundo tiempo. Así es, aquí hay varios equipos pues que traen jugadores de primera de sala pues se puede decir y hay otros jugadores que pues no los han visto pues tal vez en los barrios y se dan a conocer también aquí y pues es algo bueno pues para el deporte nicaragüense. ¿Qué te parecen las instalaciones de zona deportiva? Creo que muy óptimas para practicar el fútbol sala. Sí, 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 están en buenas condiciones y pues siempre ha sido así pues en cada sede que tienen y es importante pues mantenerla en buenas condiciones. Zona deportiva continúa promoviendo el deporte a través de las alianzas con las empresas privadas. Este torneo de futsalá sacará a los campeones de León y Managua que luego se enfrentarán entre sí en una finalísima. La competencia tendrá una duración aproximadamente de un mes. Así es, Justin, nosotros en alianza con Movistar que es un fuerte aliado para nosotros en eventos deportivos, estamos organizando esta Copa Movistar 2019 con 16 equipos en dos sedes, en este caso sería Galería Santo Domingo y Zona Deportiva León. Más de 300 jugadores participando en este torneo deportivo. Comentame un poco acerca del formato, ¿se van a eliminar entre sí hasta encontrar un campeón tanto en la zona deportiva Galerías como en León? Así es, hay una clasificación por grupo, estamos siguiendo casi casi el mismo formato de Copa Oro, hay una clasificación por grupo, hay un campeón en cada sede y esos campeón y subcampeón se van a enfrentar en una finalísima por un gran premio de más de mil dólares en efectivo. Es muy positivo siempre ver estos espacios que son para estos muchachos que se pueden recrear sanamente y más con el apoyo de Movistar. Movistar se ha caracterizado por eso, el impulsar este tipo de actividades que vienen a fortalecer la relación con zona deportiva y brindar este espacio a los jóvenes nicaragüenses que tengan una sana recreación en el deporte. Los equipos elegidos llevan los nombres de los países participantes de la Copa Oro, la pasión del fútbol no se detiene y los jugadores destacan el apoyo de la empresa privada, en especial de Movistar con la organización de este torneo. Es una gran iniciativa de las empresas y creo que deberían haber más empresas que apoyen al deporte nicaragüense y no solamente a la parte profesional sino a las personas que quieren por diversión. Coméntame acerca de cómo están las posibilidades de tu equipo de llegar lejos en el torneo. Pues todo el mundo tiene posibilidades, aunque sean muy pocas creo que todos tenemos la ventaja.